Bueno, estamos de vuelta, lo prometimos y aquí se los vamos a mostrar. Arcanos del desierto, nuevo material, adelantos que iban de a poco lanzando a través de YouTube, con videoclips, con invitados. La verdad que fue una gran oportunidad la que pudimos aprovechar en aquel entonces cuando se presentaron en Don Sixto y allí en varias presentaciones pudieron reencontrarse con el público por primera vez también en este 2021 y en una de esas presentaciones pudimos decir presente. Y el material que nos queda, imperdible, repito, Arcanos del desierto en la parte final del programa de hoy. Vamos. Arcanos del desierto 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 ¡Oh, Paraguayo, Etúbala! ¡Oh, Paraguayo! ¡Oh, Moñanahuana, Manakeira, oh! ¡Oh, Paraguayo, Etúbala! 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 Opa Lupe, Opa Lupe Opa E, Opa E, Opa Yana Yana Opa E, Opa Yana Yana Opa E, Opa Yana Yana Opa E, Opa Yana Opa E, 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 Opa E Y el canto solo es la flor Y el canto solo es la flor Para curarme tu olvido Pedí consejo a la luna Me dijo que fuera el río Y que buscará en la espuma Y que buscará en la espuma Música Si yo la pague con tiempo Puedo regalar mi vida Viste en cual luchan ya Muertos de coplas Amanecidas De coplas Amanecidas Gracias de corazón Nos vemos Nos vemos ojalá muy pronto Un homenaje Al más grande de todos los tiempos Abráceme Madre del dolor Nunca estuve tan lejos De este mundo Abrázame De la vida Que hoy estoy Te he puesto Abrazame Madre Madre del dolor Madre del dolor Nunca estuve tan solo En este mundo Abrázame De la vida Amanece Y el desilación Cadre del dolor Acorregale Filó Acorregale Caudo Cadre del dolor Cabre del dolor Música Cabre del dolor Acorregale Entreieme ¡Gracias por ver! El señor Nico Acosta Y en esta quietud que ronda a mi muerte no tengo presagios de lo que venía ¡Gracias por ver! 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 Final para este Ticket to Deal Show Les prometemos más artistas de lo que va produciéndose a medida que va avanzando el año ya estamos en el mes de mayo y hay material también para cubrir que cubrimos y que te lo vamos a ir mostrando agradeciendo por supuesto a los artistas, a los representantes, a los organizadores que siempre están también invitándonos a ser parte de lo que sucede en esos escenarios, en esos lugares en donde la música vuelve a manifestarse en vivo y que la gente puede volver también a disfrutarlos. Volveremos entonces la próxima semana. Prepárense, ¿lo podemos adelantar? Sí, señores y señores, la próxima semana. Primer show que vamos a tener de cobertura de su recital. Atención, joven artista, cordobesa, pero adaptada o adoptada, si se quiere, por los santiagueños. Ariana Castillo, no se lo pierda. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. ¡Gracias!